a ver a ver a ver a ver a ver qué tenemos por aquí este bonito total disposa el mejor conocido como el camioncito de basura ahora en color rojito chéquense nada más la uña inclusive tiene el efecto de bolsitas de basura y al fondo en un color cromadito que se muy bien se pueden detallar y esos tampos de reciclaje está bien claro que sí reciclemos este carrito de basura se ve espectacular cuadradito mágico coquetón en ese rojo con bastantes detalles de toda la carrocería de toda la caja donde compacta esa basura la tarjeta ni se diga tengo el color creo que en verde y este no lo presentan en rojito con blanco con unas relieves en cromadito bueno es una línea azul azul metálica que se ve muy bien y tío netflix del air price sale ahí en la serie pero es el que me encantó este es 100% metal claro que sí está pesadito el carrito está muy bonito es el 160 de 250 el 8 de 10 y pertenece a hw metro o sea de la metrópoli de la ciudad donde vive está increíble está muy genial sin duda una de las piezas y varia color que hace falta en mi colección para agregarle algunos detallitos coquetones y le demos ese caché ese plus que de verdad pues a mí me encantan sobre todo los camiones que se ven espectaculares así es que no lo llevamos